Música Bueno, buenas tardes a todos. A ver los que están afuera, si van entrando. Muy bien, muchas gracias por venir. Hoy vamos a estar presentando un debate abierto sobre la comunicación A7724. Mi nombre es Faculi Soto, yo trabajo en Banco Galicia, soy parte del Red Team. Y hoy estoy presentando lo que es mi tesis. Esta tesis la escribí con mucho trabajo y también con mucha ayuda. Esta es nuestra agenda de hoy. Primero vamos a hacer una presentación general de las normativas vigentes y de las normativas antecesoras que están hoy en día emitidas desde el BSRA. Vamos a hacer una descripción breve de los puntos más importantes. Espero que sea breve. Y vamos a hacer algunas preguntas acá al panel que tengo, que es un panel de primera, un panel de lujo. Y espero que se genere quizás algún tipo de debate, algunas preguntas que surjan. Y que, bueno, podamos eso, enriquecernos todos de que no sea solo una normativa, sino que nos ayude a que nuestras empresas, no solo del mundo financiero, puedan tomar algo de ahí y elevar su nivel de seguridad. Así que paso a presentar al panel. Tengo a mi lado a Mara Misto Macías. Ella es la directora, la gerenta principal de seguridad del Banco Central. Y a mi derecha a Santi Cabana, Ciso de Microsoft para todo Hispanoamérica. Yo les decía que hoy me siento como escaloni porque tengo los mejores jugadores en la cancha. Así que, bueno, nada, o sea, hay pocas chances de que salga mal. Muy bien. Bueno, ¿cuántos de los que están presentes trabajan en algún banco o una entidad financiera que estén bajo la normativa? Veo que algunos. Imagino que el resto en empresas privadas. Así que la idea es que tomen algunas de las cositas de acá y las puedan llevar. Si bien no van a ser auditados, pero sí creemos, estamos convencidos de que todo eso puede servir para, bueno, ayudar en general a la seguridad. A proteger los activos y los bienes de las personas con las que trabajamos. La principal razón, o una de las principales razones que hace a la normativa tan importante, es que tiene un cambio de enfoque en la gestión de riesgos. Lo que nos propone es tomar un framework para trabajar sobre él y que no sea tan aleatorio o tan a la deriva lo que venimos haciendo, que deje de operar todo tan suelto y poder seguir un esquema, definir ciertos procesos y procedimientos que nos ayuden a, bueno, al punto dos, ¿no? a la gestión de los ciberincidentes, a detectarlos, a transitarlos y a su investigación, a su comunicación, poder hacer que esto sirva para un próximo escenario en donde nutrirnos de lo que nos ha pasado antes y que la próxima vez que nos vuelva a pasar nos recuperemos más rápido, porque ciberincidentes siempre nos van a pasar, lamentablemente los ciberdelincuentes están un pasito más adelante, no sé si porque tienen más tiempo o más qué, pero siempre están ahí. También la normativa habla sobre tecnologías disruptivas nuevas que hoy vienen a sacudir, no la industria, el mercado, vienen a sacudir lo que es la vida normal de las personas, porque hoy la inteligencia artificial está en nuestros teléfonos, está en nuestros selectores de música, en nuestros selectores de contenido, entonces se meten muy profundo en nuestras vidas y muchas veces pasa de costado la seguridad de eso. Como yo soy parte de un red team, he visto muchas cosas de hacking a ChatGPT y a otras plataformas menos desarrolladas, entonces eso nos lleva, por querer incursionar e innovar, nos lleva a encontrarnos con riesgos que uno a veces no está preparado, no es consciente que están y a veces la innovación como que tiene ese doble filo, que nos hace, bueno, por ir atrás de la pelota, encontrarnos en situaciones que nos ponen en peligro, no solo a nuestras organizaciones, sino también a nuestros clientes, a la gente con la que hacemos negocios y eso nos puede perjudicar, no solo económicamente, puede ser una cuestión de branding, una cuestión de marca que se exfiltre data y no es algo que querramos. También la normativa abarca lo que es la autenticación, que es muy importante, porque como hablábamos con Mara hoy más temprano, ya no te va a decir, y bueno, tenés que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres, sino que te va a pedir que vos definas cómo vas a manejar la autenticación, que vayas al hueso, que lo escribas, que sigas ese proceso y que en realidad tomes las riendas de cómo va a ser tu proceso de autenticación, cómo vas a estar vos validando las identidades, cómo las vas a guardar, si adentro o afuera del país, esos datos, cómo van a estar tratados. Entonces, muchas veces la autenticación nos puede llegar a fallos graves de seguridad, que ahí sí implica muchas veces plata, muchas veces prestigio, y muchas veces perder usuarios, perder negocios. Esos son unos puntos muy importantes, pero acá hay uno que creo que es el que más va a costar en general, que es la gestión de riesgos y de gobierno, porque acá ya hay una obligación de que nuestra organización se defina de alguna manera y lo documente, cómo se van a gestionar los riesgos, cómo se van a seguir con CREF Framework. Si bien es bastante abierto, tenemos que seleccionar uno, dedicarle gente, dedicarle un equipo y darle todo el esfuerzo que la gestión del ciberriesgo y los ciberincidentes, el gobierno de todo eso, esté presente. Y por último tenemos acá en esta parte, no menos importante, de hecho hoy es muy, muy importante, que es la gestión del tier party, que cuánto uno delega, en sus colegas estratégicos, cuánto uno puede delegar en plataformas como las que administra Santi, que nosotros basamos nuestros procesos, tiramos información, montamos nuestras plataformas, en la nube o a través de un proveedor que nos da el MFA y podemos decir, tenemos el mejor MFA, pero si lo hackean a ellos después ya tienen las credenciales de nuestros servicios, entonces toda esta cuestión de las terceras partes es muy importante empezar a regularla y que estén a nuestro par, a nuestro nivel, que se tome la seguridad igual que lo puede tener el mundo financiero y aún más, porque nosotros depositamos nuestra confianza en ellos. Así que la expansión de la comunicación en este punto es muy importante y nos va a llevar también a tener un equipo y más que nada preparar y generar las evaluaciones desde nuestras empresas o desde nuestra organización hacia las terceras partes, cómo definirle un nivel de seguridad para que operen con nosotros y para nuestros clientes. Así que bueno, haciendo este raconto rápido podemos ver que esta normativa, esta norma tiene un alcance muy, muy amplio y que bueno, vamos a empezar a charlarlo y a debatirlo un poco entre todos porque para eso estamos, hoy tenemos este panel. La comunicación anterior a 44.609 tiene varias cosas, también hay otras más que no las vamos a analizar al detalle y la comunicación actual que está entrando en vigencia, ya entró, de hecho, ya entró en vigencia y algunos la estarán sufriendo, la estarán disfrutando, pero nada, es importante saber que estas normas como que van apilando controles y todas sirven un poquito más para mejorar la seguridad completa. Así que vamos a dar inicio al panel. Es importante mencionar que la normativa hoy en día plantea un modelo de tres líneas de defensa, quizás este gráfico es un poco complejo a primera línea, de hecho está adaptado, pero me parecía que estaba bueno porque ilustra un poco de qué va la organización de los esquemas, de los equipos de trabajo, digamos, hoy lo vemos como cajitas de colores, pero en realidad puede ser un organigrama tranquilamente y nos habla de la primera línea de defensa, que son todos nuestros controles de la gerencia interna, nuestros marcos documentativos de adentro, cómo nosotros gestionamos la tecnología, cómo gestionamos las personas. Después habla de una segunda línea de defensa más dura, que ya ahí es controles de calidad, inspección, cumplimiento, normas de seguridad interna, políticas, que eso también se mira desde adentro de la organización y actúa como la segunda línea de defensa. La tercera es la auditoría propia de nuestra organización hacia las dos anteriores. Entonces, este es como el control del control. Esto está bastante aceitado en las comunicaciones anteriores, pero ahora se hace un énfasis muy importante porque además te vienen los controles desde afuera, la auditoría externa, todas las personas que trabajan en eso, cómo presentarlo y lo que es el cambio holístico es ahora también cómo definirlo y hacerse cargo desde las organizaciones de poder sí o sí elegir un marco de trabajo en el cual pararse y cómo empezar a desarrollar todos estos puntos de nuevo. Ya que ahora no solo es cumplir, sino que hay que determinar, documentar y acompañar entre el negocio, sistemas y la gerencia, la orquestación de estas tres líneas de defensa. Espero que se haya entendido y si no, ahora vamos a charlarlo entre todos. En este punto, hablando con Santi el otro día, definimos, o estábamos charlando, ¿no? De que justamente el punto que hoy vemos más fuerte dentro de la normativa o el más game changer de todo esto es la gestión de riesgo de tecnología y seguridad. Este punto en particular, la sección 3, nos habla de cómo las entidades deberán establecer un área o una función de gestión de riesgo. Esto se puede traducir en tener un equipo dentro de seguridad y un equipo fuera de seguridad como para empezar a trabajar cada riesgo, darle un seguimiento, ponerlo en un monitoreo, darle un fin, una justificación. Y esto es un game changer para nosotros porque, según entiendo, después Mara nos va a confirmar, cada entidad financiera lo manejaba como lo definían dentro de su organización. Lo que acaba de decir es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y que nuestra organización ya ha sido un framework preestablecido y no andemos inventando procesos o procedimientos que estén por ahí, sino que nos paremos directamente en una normativa. Y llegamos a esta fórmula que me gustó mucho, que es el costo y el impacto de los controles que vamos a tener. porque vos decís, bueno, yo puedo poner un control, algo que nos lleve un determinado tiempo o lo hagamos de una determinada manera y que esto que estamos implementando en realidad no es algo netamente monetario como lo vemos, sino que cómo es el impacto dentro de la organización, qué cosas cambian, por qué lo cambiamos de esta manera y no de la otra, versus qué beneficios nos da, por qué vamos a dejar de poner una contraseña de ocho caracteres y nos vamos a ir a una más compleja, o por qué no nos vamos directamente a el desbloqueo facial. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el impacto? ¿Es solamente cambiar de más caracteres a menos caracteres, a poner un símbolo? Entonces, hoy la normativa nos obliga a hacernos estas preguntas y replantearnos, hacernos cargo de las decisiones que tomamos y por qué las tomamos, documentarlo y acompañarse frente al directorio y poder decir, bueno, nosotros creemos que esta es la manera más segura de hacerlo y esto es todo lo que nos respalda. Así que, el costo dividido el impacto versus el beneficio es muy importante para el desarrollo para el desarrollo de todas las decisiones que vayamos tomando a lo largo del camino de ciberseguridad de ahora en adelante. Bien, ahora voy a dejar hablar a los que saben. Voy a empezar primero con Mara que le voy a hacer dos preguntas y después con Santi. Así que, Mara, ¿cuáles son las inspiraciones que motivaron una regulación tan holística para la industria? Hola, ¿cómo están? Bueno, básicamente, la norma antigua, la norma 4609, ya tenía sus añitos y la tecnología nos había pasado por encima, nos había arrastrado, nos había aplastado y teníamos que cambiarla porque si no, damos, era un engendro. Entonces, eso sumado a las nuevas, a las innovaciones digitales, al mundo tan interconectado, a la pandemia, a todo, nos dimos cuenta que había que hacer una norma que pudiera abordarse desde otro lado, digamos, no tan prescriptiva, si no tenés, tu clave tiene que tener seis caracteres, blancas, sino más orientada a principios. ¿Por qué? Porque justamente que pudiéramos acompañar el avance de la tecnología pidiendo cuál es el objetivo de control y no cómo implementarlo. Entonces, eso fue el primer gran cambio. Además, que nosotros trabajamos con organismos internacionales, con otros bancos centrales del mundo y el mundo va para ese lado. Entonces, ese fue el primer gran cambio. Segundo, que nos dábamos cuenta también, y los colegas de otros bancos centrales igual, como que seguridad informática se le tiraba un poco el tema de asumir las decisiones de implementar tal o cual cosa, y la verdad es que hoy, en este mundo donde la información fluye desde nuestros celulares a los centros de cómputos, de los centros de cómputos a Microsoft, de Microsoft a mi casa y así, digamos, claro, los que antes, cuando éramos más jóvenes, teníamos el centro de cómputos todo a nuestra disposición y todo metido en nuestra red, podíamos controlar. Entonces, hoy en día nos damos que no se puede controlar todo absolutamente de la misma manera, es imposible. Entonces, la segunda intención fue, ¿qué es lo que es más importante para el negocio? Entonces, nos concentramos en que se defina qué son los procesos críticos más importantes para el negocio y empezar a controlar eso. Pero eso no es una definición tecnológica, ni de TI, ni de seguridad, ni de riesgo, es una definición de las autoridades. Entonces, para mí, cuando ustedes hablaban de que el game changer es el análisis de riesgo, yo le agregaría que para nosotros una de las cosas que más deberían celebrar, si es que celebran la normativa, entiendo que nadie la celebra, pero bueno, suponete que están tomados y en una de esas entre cerveza y cerveza celebran, deberíamos celebrar que el que tiene el collar de melones colgado es el gobierno de la organización. Eso para mí fue un gran cambio, porque si no, era siempre seguridad a la que se trataba de culpar porque no estaba protegiendo o porque esto, porque no estaba. Entonces, hoy en día, cuando vos tenés un proyecto, tenés que ver, es un sistema crítico que cada cual lo definirá, ahí sí está, buenísimo, en base a su negocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto es crítico para mi negocio? Sí, yo supongo que los bancos dirán, a ver, la app que yo tengo en el celular, si me quedo sin la app, mis clientes, menos lindos, me van a decir de todo, así que ese es crítico. Bueno, entonces, ese, ponemos todos los cañones a ese. Si yo tengo que comprar tal o cual producto para implementar tal o cual control, ¿es seguridad? ¿es TILA que tiene que definir si va a proponer y tengo que gastar tanto? ¿es seguridad y es TILA que va a decir sí o no? No. Alguien va a tomar una determinación y si no acepta el presupuesto, quien haya tomado esa determinación, esa determinación es la persona, el área, el grupo que acepta el riesgo. Eso para mí también es un gran cambio. independiza un poco, está muy bueno lo que decís porque independiza tanto a IT como a seguridad de tomar la decisión y sobre todo hacerse cargo porque si no es como andar diciendo no, yo no lo implemento porque este no me dio la plata o porque esta tecnología no se puede. Entonces, eso viene a romper y está buenísimo, está buenísimo como lo explicaste. Aprovecho en esa línea que de formación profesional, la mayoría de los que estamos acá respiramos seguridad no importa la cantidad de años que tengan. Pensamos de una determinada forma, estimamos probabilidades de una determinada forma. Esa forma en la que hoy nosotros estimamos probabilidades probablemente sea diferente a como el área de tecnología, infraestructura, operaciones estima probabilidades y también muy probablemente sea diferente a como el directorio, el board, el gobierno de la organización estima probabilidades. Elegir un marco, una metodología estándar de gestión de riesgo obliga a que nos pongamos de acuerdo en cómo estimamos probabilidades. Entonces, ya no es un tema de yo soy obsesivo y entonces estimo una probabilidad, pero el área de TI que tiene la billetera la estima más baja y entonces no me da la plata para cubrir o mitigar ese riesgo. Ahora, además, los dos tenemos el problema que tenemos que ir juntos al directorio a explicar cómo estimamos la probabilidad habiéndonos puesto de acuerdo antes y para tener que ponernos de acuerdo con el directorio y que al final se terminen tomando las decisiones. Y entendamos algo, no necesariamente es un tema de dinero. Discusiones en los últimos tres días y antes. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que hay que hacer que no se hacen y que no implican un costo para la organización. Pero sí una definición de gobierno y alguien que asuma la responsabilidad. Entonces, esto de en lugar de ser prescriptiva pasar a ser descriptiva en el sentido de que te pongo la obligación de que identifiques tus sistemas críticos, utilices un marco metodológico estándar de forma tal de que yo te pueda comparar con otro sin tener que sentarme a entender en detalle qué quisiste hacer, ayuda para que al final las decisiones se tomen en favor del negocio. Y cuando digo en favor del negocio estoy pensando que el negocio está compuesto por los empleados, están compuestos por los clientes, está compuesto por la sociedad en donde está inmersa una organización y no solamente el individuo que toma decisiones. Entonces, hay un cambio ahí sustancial. Eso es lo, de nuevo, yo sí la festejo, lo maravilloso del cambio de la 7724. Solamente quiero decir que no es que pensamos nada más que en el negocio, también pensamos en el cliente, porque si no parece que el negocio decide, no. Las cosas que cuando la regulación, cuando el banco central decide que hay cosas que sí o sí hay que hacerlas, ahí ya no somos tan flexibles y la norma dice A, B, C, D, sí o sí lo tenés que evaluar. No porque, si no, a lo mejor alguna organización asume mucho riesgo pero el que paga los platos rotos es el cliente. Tampoco estamos desprotegiendo al cliente. Déjame decir eso. Bueno, buenísimo. Entonces, toda esta parte de desligar un poco a los departamentos, de tomar la decisión, queda clara. Está muy bueno que esto de desligarlo también genere esta unidad para ir hacia el directorio a charlarlo y a ir juntos. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil que se pongan de acuerdo. No, no va a ser fácil pero se abre un poco más, se abre un poco desde lo normativo eso que antes era bastante rígido. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, Mara. ¿Cuál es el impacto esperado desde el punto de vista del BSRA en relación a las entidades financieras al implementar la normativa? ¿No? Cuando digamos, bueno, ahora sí, aprobamos la normativa. ¿Qué festejamos ahora? ¿Cuál es el impacto? Lo que nos proponíamos cuando se sacó la regulación era elevar el nivel de resiliencia. Ya no hablamos más de continuidad, hablamos de resiliencia del sistema financiero. Lo que le preocupa al sistema financiero en su conjunto global y local en particular es que si le pasa algo a uno de los miembros del ecosistema eso se pueda derramar ya sea porque vos tuviste un problema en una tercera parte o porque te pasó algo en algún organismo de infraestructuras críticas como pueden ser Link, Prisma que concentran un montón de servicios o un banco grande. entonces la idea de esto es que estemos mejor preparados para ser más resilientes. Supongo que todo el mundo lo sabe pero yo por los dudas voy a decir cómo definimos nosotros la resiliencia que es la capacidad de recuperarse de una disrupción y hablamos de disrupción no solamente ante una interrupción sino también ante un problema de confidencialidad o de integridad porque si no todo termina siendo un problema de continuidad del negocio y no es así si yo tengo si me roban información de los clientes o me hacen un fraude eso es igual de preocupante para el sistema financiero porque afecta a la reputación del sistema financiero en su conjunto entonces no solamente la continuidad entonces lo que se busca es mejorar la resiliencia del sistema financiero en su conjunto sabemos que no es de un día para el otro porque si bien nosotros veníamos dando indicios los que trabajan nosotros saben que veníamos dando indicios habían salido lineamientos habían salido hacíamos reuniones con las entidades íbamos contando cuál iba a ser el norte pero bueno ahora está la norma hay que cumplirla y la idea es esa tener un sistema financiero lo más resiliente posible bueno buenísimo entonces cuando hablamos de resiliencia y hablamos de derramar podemos decir que esta norma en cierto punto va a ayudar al nivel de seguridad en general pero también a la comunidad entonces eso eso nos lleva directamente a Santi desde el punto de vista de los ISO que vos trabajás con muchos de la industria financiera ¿cuáles crees que son los puntos más importantes si bien en la slide dice las mejores herramientas creo que en realidad son los puntos más importantes para adaptarse a los cambios requeridos en los equipos en las dinámicas ¿cómo crees que se puede agarrar todo eso? Yo mencionaba lo de la metodología de gestión de riesgo cuando uno mira las organizaciones no solo bancos pero principalmente bancos y yo hablo no solamente con bancos de Argentina sino con bancos de la región muchas veces la pregunta apunta a entender cuál es el marco de referencia desde el cual están pensando están pensando y están accionando entonces aparece el NIST con el framework de ciberseguridad o la 853 aparece la ISO 27001 o 27002 aparece el CIS aparecen estándares que se constituyen en framework cuando uno va a leer esos framework en algún momento hay una referencia sencilla un párrafo que te manda a la metodología de gestión de riesgo que básicamente lo que dice es el input que necesitas para poder aplicar este framework el input que necesitas te lo tiene que traer la metodología de gestión de riesgo cuál no sé elegí entonces uno sale a mirar cuáles son las metodologías de gestión de riesgo no hay muchas obviamente la ISO tiene su definición pero es una definición y entonces uno se encuentra con que primero son pocos la mayoría de ellos tienen costo Octave es tal vez el más conocido como metodología hay que pagarlo España hizo algo muy interesante que fue desarrollar una metodología Mayerit y además disponibilizarla no solamente para la Unión Europea sino para el resto de los países de habla hispana Argentina tiene un acuerdo con España así que tranquilamente hasta podríamos utilizar esa metodología con soporte del INCIBE de España él hablaba de herramientas o puntos y acá es donde seguridad digo como concepto se ve con la necesidad de acercarse o traer una metodología de gestión de riesgo para involucrar al área de tecnología y el área de negocio porque hay un montón de definiciones que no puede hacer seguridad y para empezar a ponerse de acuerdo en cómo se estiman probabilidades yo les decía a ellos que no es un tema de información probablemente la información a veces sí pero generalmente no a veces toda la información que se necesita está pero tenemos formas de interpretarlas diferentes tenemos modelos mentales diferentes tenemos informaciones profesionales diferentes tenemos objetivos métricas propias de nuestra función diferentes ahora la 7724 nos obliga a sentarnos en una mesa a pensar en conjunto pensar qué si lo quiero hacer simple es pensar cómo estimamos probabilidades probabilidades de qué bueno probabilidades de ocurrencia de algo que puede salir mal bueno y qué puede salir mal bueno hagamos una lista de las cosas que pueden salir mal ni lo que sí es cierto es que hasta la 7724 cada institución financiera podía hacer su propia lista de qué cosas podían salir mal en la medida que te obligo a utilizar una metodología estándar de gestión de riesgo la lista de las cosas que pueden salir mal viene dada y no es una lista corta no es una lista corta incluye muchas cosas que cuando uno va a mirar las viejas listas del sistema financiero no estaban un montón de ítems porque no convenía porque no me aplicaba porque creía que no me aplicaba bueno ahora si no te aplica no hay ningún problema en la lista está explica porque no te aplica pero está en la lista y son listas que son dinámicas y contextuales a la tecnología que utilizas a los artefactos sistemas aplicaciones que hacen a tu proceso de negocio entonces ese cambio es uno de los cambios que a los ISO los está llevando a reentrenar alguno de los perfiles y a incorporar este elemento una metodología formal de gestión de riesgo para además empezar a pensar de manera colaborativa con las otras áreas que puede salir mal y esto de nuevo no somos buenos no somos buenos estimando probabilidades y si le agregamos los de formaciones profesionales estamos en donde o de donde venimos entonces de ahí para adelante hay cosas hay cosas que de nuevo no tienen costo es hay que sentarse a aprender a estimar probabilidades a explicar cómo estimaste probabilidades a ponerse de acuerdo es colaboración son muchos soft skills además de algunas tecnologías pero digo hay mucho soft skill que viene con la 7724 y es una segunda lectura una segunda derivada que muchos ISOs están entendiendo y otros lo entenderán a los golpes bien bien entonces acá hay una parte muy importante de los ISOs pero también hay una parte importante del BOARD y hay una parte importante de los equipos que trabajan para esos ISOs que son en definitiva los que van a terminar implementando estos frameworks y ayudando a que la rueda gire y ayudando a bajar ese riesgo ¿cómo crees vos que desde el ISO para arriba y para abajo puedan empezar a traccionar esto de una manera más adecuada ¿existe una manera adecuada de encarar estos procesos que requiere la norma? no sé si existe una forma adecuada existen formas y tiene que ver con la cultura de las organizaciones y no se puede desconocer que las organizaciones tienen culturas en donde se definen jerarquías en donde hay áreas que tienen poder en donde se toman decisiones en distinto nivel ahora lo primero es que la tienen que leer y la tienen que entender leerla y entenderla no significa tener una libre interpretación de la norma leerla y entenderla es aquello que no entiendo y esto a alguno le habrá tocado hablar con abogados muchas veces requiere tener que probablemente volver al regulador a preguntarle cosas y no sentir que preguntar algo porque no entendió es estar en falta es aclarame esto porque yo tengo estas dos o tres posibles interpretaciones o quiero que me termine de cerrar qué es lo que quisiste decir yo estoy seguro que el banco central está abierto a eso ya te devuelvo porque sé que tenés que decir algo sobre eso yo estoy seguro que hay algo para que está abierto digo es posible no 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 te cortan los dedos cuando tocas el timbre ahora hay otra cosa que viene con el lado de los mindset que tiene que ver con esto de qué puede hacer el área de seguridad que es hacer explícito la forma como piensa explicar por qué piensa de una determinada forma explicar qué es lo que cree digo y voy a poner un solo ejemplo comparto la idea con muchos colegas de que hay toda una teoría de comportamiento económico sociología no tiene nada que ver con informática ni con seguridad pero que dice algo así como que hay un porcentaje de la población de una organización empresa por ejemplo que es desleal que se opone o que se abusa de los recursos comunes son empleados desleales o son insiders llámenlo como quieran ahora es un número para nada despreciable puede estar entre el 2 y el 5% dependiendo la cultura de la organización hay culturas que permiten un poquito más ahora eso a mí en seguridad me obliga a crear controles creyendo que el 2% del área de tecnología me la puede poner en cualquier momento y en una organización que tiene 300 personas en el área de tecnología tenés 6 tipos que en cualquier momento te prenden fuego el data center diríamos antes hoy por ahí te cortan te dan de baja una suscripción ahora esa forma de pensar que podemos tener en seguridad no es la misma que tiene el área de tecnología y no es la misma que tiene el board entonces tengo que poner tengo que explicar por qué pienso algunas cosas y cómo sostengo el por qué creo eso para que sea más fácil ponernos de acuerdo después a la hora de por qué estimo las probabilidades de la forma en que las estimo y eso es parte de la solución y la otra es hay que sentarse leerla y lo que no entiendo preguntarlo pregunten por Dios pregunten no sobre todo porque como dice Santi nosotros estamos completamente abiertos a a a a explicar en alguna frase qué es lo que quisimos decir somos casi seres humanos cuando redactamos puede ser que no quede del todo claro entonces nada lo invitamos a que no se hagan la cabeza porque algunas veces me han llegado a preguntar yo digo cómo cómo llegaste a semejante y no sé por dónde bueno nada pueden preguntar tranquilamente nosotros estamos para eso para aclarar para y si hace falta yo he ofrecido con en reuniones con los bancos y con las áreas técnicas he ofrecido que vengan auditores he ofrecido que vengan gente de compliance porque por ahí en compliance están los abogados y los abogados no tienen este ejercicio de leer esta regulación que justamente al estar orientada a principios no es la letra A B C cumplo si no no entonces estamos abiertos a que nos pregunten todo lo que haga falta dijiste dos cosas que me gustaron una es lo habías dicho antes también lo de orientada a principios con FACO estamos en un trabajo en la universidad del SEMA haciendo un trabajo de desarrollo pensar sobre todas las posibles definiciones o todas las definiciones que existen de principios de ciberseguridad o sea tal vez ustedes creen que son únicos los principios de seguridad hay una lista de 10 principios son los 10 mandamientos aplican para todos cuando uno empieza a rascar resulta que hay diferentes versiones de esos 10 principios no todas incluyen los mismos elementos no todos son vigentes porque algunos fueron escritos en el 75 79 83 algunos están documentados otros no algunos son principios de ciberseguridad para desarrollo algunas son frases de gente famosa y quedaron como verdades absolutas pero es importante de nuevo hacer explícito esto de qué es lo que creo es cuáles son los principios que nos rigen en seguridad en privacidad en riesgo esto que a veces parece hasta infantil de tener un glosario hacer definiciones todos entendamos lo mismo cuando hablamos de tal cosa o de tal otra de hecho el Banco Central tiene un glosario más que interesante podrían adoptarlo y se evita en esa parte de tener que andar reinventando la rueda pero esta idea de los principios no está dada no es tan fácil si quieren agréguenlo los principios de la práctica de ciberseguridad que no son los mismos que los principios de seguridad ahora eso de nuevo hay que hacerlo explícito para que estemos de acuerdo y donde no estamos de acuerdo que hagamos los ajustes hay temas de comunicación hay que salir del ostracismo digo las áreas de seguridad tienen la posibilidad de salir del ostracismo y llevar al resto de los incumbentes incluyendo a los auditores que es todo el otro tema del que quiero hablar a las otras tribus llevar esto ponerlo en común en busca del consenso no es fácil porque de nuevo creemos un montón de cosas y muchas veces no nos damos cuenta que del otro lado no están creyendo lo mismo no modelan de la misma forma no creen que el mundo funciona de la misma forma en la que nosotros creemos que funciona y el tema de los auditores yo no sé quisiera creer que los auditores en general los internos los del banco central y los que proveen servicios los auditores de las consultoras que venden servicios se están preparando para este cambio de norma no es tan lineal no es hacer lo mismo con algún cambio menor a lo que se venía haciendo van a tener que ponerse a trabajar en serio los auditores a sentarse a pensar y a discutir en serio y creo que también ahí hay un cambio interesante si básicamente porque como decíamos no es cumple no cumple entonces cada uno va a tener que hacer su análisis de riesgo y las condiciones para cumplir son distintas y te van a depender de la infraestructura y como pudiste implementar entonces no van a tener el manual dice así check 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 no así que van a tener que trabajar lo lamento corregime pero parte de la idea de la forma que tiene la norma es que pueda vamos a llamar sobrevivir los cambios o pueda continuar siendo vigente más allá de la innovación tecnológica que se puede ir dando en los próximos años porque de nuevo bajo la premisa de la entidad financiera no importa la organización y acá lo quiero hacer extensivo a lo que decía Facu antes la idea de la tesis es que la 7724 puede desbordar tranquilamente a otro tipo de industrias a la industria de salud o la industria de educación a otro tipo de industrias porque conceptualmente les aplica de la misma forma que al sistema financiero pero entonces si yo tengo la obligación de entender cuáles son los elementos claves de mi proceso de negocio los elementos tecnológicos clave de mi proceso de negocio y estoy buscando resiliencia cuando tomo la decisión de incorporar nuevos artefactos nuevas tecnologías tengo que pasar eso de nuevo por el proceso para incorporarlo entonces yo intuyo que está pensada de esa forma si está justamente como dije al principio como hay tanta innovación y aparecen tantas nuevas tecnologías la idea es que no tengamos que cambiarla o que no nos pase como la anterior que pasó mucho tiempo y había quedado completamente fuera de era imposible cumplir algunos puntos por ejemplo entonces es como que nos estábamos mordiendo la cola entonces la idea que con estos conceptos uno pueda pará cambiémosla cada tanto porque me quedo sin trabajo no no pará un poquito pará un poquito sí eso sí eso sí porque si no qué voy a hacer después pero sí sí la idea es justamente que dure que dure voy a sí ya sé dos minutos pero es difícil que no hable para qué me traen si ya me conocen dos temas uno responsabilidad compartida el concepto de responsabilidad compartida que es natural para los entornos cloud y su opcionalidad que se da en los entornos cloud también aplica para las terceras partes que les proveen servicios ok entonces cuando la norma plantea cuál es tu responsabilidad como cliente de un tercer parte que puede ser una cloud puede ser un servicio SaaS que corre en una cloud no importa vos tenés responsabilidades ok y tu proveedor tiene responsabilidades y la infraestructura donde corre tu proveedor tiene responsabilidades pero no son las mismas responsabilidades y el análisis de quién tiene qué custodia protección comunicación hay que hacerlo en cada caso no es no es todo o nada este y claramente hay que sentarse a entender qué implica las matrices de responsabilidad compartida o sea me lo encuentro sistemáticamente en todas las conversaciones que tengo con abogados con gente de compliance con que no entienden que claro qué parte les toca a ellos de responsabilidad y que de pronto no le estarían prestando la atención que deberían porque ellos creían que eso era un tema del proveedor que tienen responsabilidad pero hay que identificarla bueno buenísimo entonces hay un montonazo de cosas para que sigamos revisando juntos estamos con los tiempos medios ajustados así que podemos hacer el panel quizás algún día en línea para avanzarlo pero este era el momento de las preguntas yo la verdad que tengo para quedarme una hora charlando así que después vamos a pasar ahí algún link para que se generen algunas preguntas o alguna sí ahí está en el village estás en el de github o en el de cyber finance en el de cyber finance se vienen y seguimos el debate abierto allá así que hago un reconto rápido del impacto de lo que vinimos charlando que es principalmente lograr el involucramiento del directorio llevar estas cuestiones que hablamos con Mara y con Santi y que todos juntos con IT podamos justamente hablar de los riesgos alinearnos con el negocio que hoy a veces cuesta un poquito y si no que esta normativa trata de llevarnos a todos juntos por el mismo camino con un mismo framework que cuesta mucho hacer foco en riesgos y ciberincidentes darle una trazabilidad que toda la industria se nutra de la industria misma de nuestros colegas inclusive no de la industria financiera sino que de ahí hacia el resto de las industrias se pueden tomar un montón de puntos positivos para construir una cultura más segura para todos así que muchísimas gracias Mara muchísimas gracias Santi un placer enorme y nos vemos en Cyber Finance muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.